El rollo es que también se puso de sensibles y le respondía a la broma con más humor. Bro, yo te juro que si hubieran dicho esto ellos, la comunidad se hubiera cagado de risa. Bueno, yo espero, ¿no? O sea, yo tengo fe en el mundo donde ellos se hubieran cagado de risa y hubiera sido menos el pedo a decir lo que dijeron, que ni siquiera estuvo tan cabrón, pero fue mal interpretado. Ya salieron los mexichangos ofendidos porque les dije que me da una perra hueveira su país piojoso, pero es... El país piojoso es lo mejor, cabrón. ¡Cabe! ¡Ande! Ven, tenemos que darle video a Silver, a fan de Silver. ¿Voy a tu cuarto? No, 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 ven al Discord, mira este video. Tenemos que darle video a fan de Silver, así como ya. Ya, ya me estoy rindiendo al tema. A ver. Lo que escucharon los mexicanos. Ya salieron los mexichangos ofendidos porque les dije que me da una perra hueveira su país piojoso, pero es que me da ansiedad que se me peguen los pelitos y me junto con ustedes porque yo soy europeo. Nadie va a ir a México. Y lo digo completamente de corazón, ¿vale? Que nadie va a ir a México porque apesta, porque es una mierda, odia a México. ¿Qué pasa con la risa de Carmen? Nunca había escuchado reírla así, men? ¿What the fuck? Ay, no, ven. ¿Viste? ¿Viste los videos de Quackity? Ay, yo te los enseñé, ¿no? Es que están en Karmaland Y Quackity le dice Ah, es verdad, me lo enseñaste, sí, ya me acuerdo Di que odios a los mexicanos, di que odios a los mexicanos Y Rubius se ríe y le dice Demasiado pronto, Quackity Y el Quackity le dice, demasiado pronto pa' ti Y hay otra en donde dice el Rubius Vamos a mi casa Y él, ¿vamos a tu casa? Oh, está muy lejos, le empieza así Eso es bueno Está muy lejos, me cagué de risa Dice, Quackity me cae muy bien A ver Qué bueno que no me fulaname Yo pensé que me iban a tirar caca, pero me están diciendo Cosas buenas Tremenda música de la del Minecraft Eso es todo, eso es todo Yo sé que fan de Silver está grabando esto, men Si tú escribes un comentario en fan de Silver Es una verga, men Que tengas un buen día, compadre A la madre, sí tienes un chingo de pines ¿Qué se perdió? ¿Cómo que está diciendo que alguien más tiene pines? Pines, pines Pines, pines, en inglés es pene ¿Cómo le dices a alguien que tiene mucho pene, Kame? En mi cara encima Dije, pines, pines ¿Estás sacando otro video para Silver y para fan de Silver otra vez? ¡Fan de Kame! ¡Saca el clip! Estoy diciendo que otro tiene mucho pene frente a mí ¡Claro que no! ¡Ay, le voy a poner, le voy a poner miniatura a fan de Silver! ¿Pinterest? En Pinterest hay tableros Y tú puedes penear cosas Así como cuando tú tienes un tablero en la vida real Y le pones pin Y así se dice, pines ¿Y tú tienes pines? Entonces, aquí alguien en mi chat me pasó su Pinterest Y le dije, ah, tienes muchos pines De que tiene bastantes cosas agregadas a su tablero Sé que no te gustan los datos, pero está chido Me re-rollearon por accidente Tenía el este activado Esto sonó como una canción de ¡Papap!